Marchitó la flor de mi jardín que sin agua la logré hundir es mejor arrancarla de raíz cuando sabes bien su porvenir lo que está por venir una sonrisa basta para estar ahí aguarda no hay prisa no pues se trata de mí ve a tu sonrisa y yo quiero irme allá a vivir mírame arruinar aguarda me urge ya un milagro una señal o como diez milagros estoy mal o quizá un desastre natural o mejor me lanzo al hospital mi anestesia general una sonrisa basta para estar ahí aguarda no hay prisa no pues se trata de mí de tu sonrisa y yo quiero irme allá a vivir me quejo un poco más de lo normal sin explicación más ya sé cuál le doy la espalda y me vuelvo a encontrar ya lo tomo personal quiero la cura más de lo habitual si no se puede ya me tiro al mar al cabo mis amantes ya se van mis amigos ya se van me dejan con todo el amor una sonrisa basta para estar ahí aguarda no hay prisa no pues se trata de mí esa sonrisa no la quiero destruir mi amor te brindaré ¡Suscríbete al canal!